Un video de Among Us A ver si me sale acá Me pongo todo Esta vez pongo yo acá Yo Estoy haciendo un video De Among Us Si Una tripulante Uy, cadáver Lo vi Lo Un video Pero es azul Ya llevan expulsando Seguro Queda uno Si ustedes lo ven Escriban Ya no puedo hacer Un video en directo Así que No puedo decir Esto no puede Ya Ahora Me acaban de cerrar Me cago Me cago Me cago Me cago De blanco No entendí nada Así que voy a matar Al celeste No eléctrica Nada eléctrica Yo venía de cámaras Nada eléctricos No hay un video en directo No hay un video en directo Después de esta partida Vamos a Bueno A hacer otra No hay un video en directo No hay un video en directo Es rojo y hielo. Es amarillo, yo me alejo de todo porque la verdad es que no soy inquieto. No puede ser, pero no están haciendo las tareas, amigo. ¿Quién es? Es que es tonto. Son tontísimos. Es que son tontos. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Yo creo que por acá vamos a ir terminando el directo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Primero vamos a ver si es el... Bien, chau. Primero. Primero.